Hola amigos de Ciudad de Mascotas.com, nuestro producto del día de hoy es nuestro comedero antirreflujo bowl de alimentación lenta, ideal para esos perritos que parecen aspiradoras al momento de comer y son muy ansiosos. Este comedero antirreflujo es ideal para perros que son muy ansiosos al momento de comer y nos va a ayudar a promover una mejor digestión y prevenir problemas de obesidad y de asfixia. Ideal para perros pequeños o medianos de cualquier edad, ya que sus medidas son de 20 x 20 y 4 puntos centímetros de alto. Viene con antideslizante por lo cual va a ayudar a que no se mueva mientras su perro se está alimentando. Es de paz y limpieza y lo puedes encontrar en colores azul, verde o rosada.